Me equivoqué. Quiero decirte algo más, pero primero... Quiero decirte por qué esa frase no pudo salir de mi boca. No puedo confiar. Tengo mucho miedo. La mujer en la que más confíe me destruyó. Mi madre. Tengo la herida de mi madre dentro de mí. Mientras nos dejaba por otro hombre, mi padre se hincó a sus pies para que ella no se fuera. Se disculpó. Decenas de veces. Y yo traté, traté de detenerla. Pero lo que hizo fue empujarme. Me apartó de ella. Y luego me dijo, no seas como tu padre. Esa frase fue mi perdición. Era un niño. Y pensé que si cumplía con lo que dijo, ella volvería. Pero no lo hizo. Nunca me disculpé con nadie en mi vida para no ser como mi padre. Nunca más volví a confiar en ninguna mujer. hasta que llegaste tú. Tú... Tú estabas embelleciendo y sanando todo mi mundo. A mi hermano, a Yusuf. Pero sobre todo a mí. Pero luego... cuando salió ese archivo, pensé que todo había sucedido por no cumplir la palabra de mi madre. Me convertí en mi padre. Creí. Y no debía hacerlo. Pero debes saber esto. Mi ir hacia ti se debió a mi creencia en ti. Me disculpé una vez en mi vida. Ante ese hombre. Fue por ti. Ahora te pido disculpas a ti. Es por nosotros. Por los dos. ¿Crees poder perdonarme? ¿Crees poder perdonarme? Por nosotros, ¿dices? Por nosotros. Siempre va a ser. Y siempre lo será.